Ya salió, no puede ser posible, ponen la cancionita, yo te digo cuando repites, adelante, píjalo. Ya salió, ya salió, ya salió, ya salió. Listo, ya las puedes. Ahora, tiremos. Esto está listo. Muy bien. Así de la pegadita, lo voy a preparar para que se ponga en el reto. Tira uno ya, mira. Ahí se ve la corona del listomón. Sí. Vamos a... Vamos a lavarlo. Ahí le vas a estirar el peñadito para que podamos ir. Ahora le vamos a lavar. Lávale aquí a presión para que lave muy bien. A chorro, bien, bien. A chorro. Bien, pues. Pesa un tantito. Hay que lavarlo bien. Mucho, mucho, mucho. Así ya. Así le lavas, ¿sá? Sí. Sigue le lavando. Para quitar el borde aquí, lo que va. Sí. 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 ¿Y ahora lo lavemos? Mejor le vamos al paciente porque lavamos muy bien, quitamos todo el tejido inflamatorio y perfecto. Entonces, vamos aquí separando ya el colgazo y lo seguimos lavando y ya. Listo. Empieza un poquito la cámara. Entonces, ahí está la foto final para que va a poner. Vamos aquí. Yo lo tomo ahora, ahí estira un poquitito, para que veamos bien, esto. Otra vez se para el atalco a la derecha. Doctor, así cuando es, si tiene que ver más manipulación, ¿solamente es suficiente con la del albedar inferior y la del bucal? No, no, aquí yo reforcé.